Y ahora vamos al análisis del cierre económico del año que según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional tendrá un crecimiento aproximado del 4.7 por ciento. ¿Cuáles son las perspectivas del 2017? Nos acompañan los economistas Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, Mario Arana, expresidente del Banco Central, director de APEN. Buenas noches Mario, Juan, gracias por estar con nosotros. Empecemos por conocer lo que está ocurriendo con el factor externo y la relación con Estados Unidos. Acabamos de escuchar al ex canciller de México, Jorge Castañeda, quien dice que a pesar de que México, su país, será la primera línea de tensión entre Trump y América Latina, no se puede descartar que además de revisar el NAFTA, pretenda revisar el CAFTA. ¿Qué consecuencias podría tener el factor Trump en la economía? Bueno, en primer lugar, yo creo que con este tema de la política comercial de los Estados Unidos hacia la región, yo creo que habría que ser un poco cauteloso y yo no sé si asociarnos a México debería ser la estrategia más inteligente, te lo voy a explicar por qué. El NAFTA tiene una relación comercial deficitaria con Estados Unidos de 48 mil millones de dólares, mientras que CAFTA tiene una relación superavitaria de 4 mil millones de dólares. Entonces, hay que pensar bien en la mentalidad de las nuevas autoridades que, por lo que se ha dicho en la campaña, me parecen más orientados hacia una tendencia más mercantilista, en el sentido antiguo de la palabra, que tiende a medir el éxito o fracaso de los tratados de libre comercio en relación a la balanza comercial. Entonces, cuidado, le conviene mejor a Nicaragua y a Centroamérica sacar un argumento de que el CAFTA le trae algún beneficio directo de la relación comercial. Esto fue algo que lo señaló, dicho sea de paso, durante la campaña el señor Wilbur Ross, que ahora aparece nominado como secretario de comercio, que dijo que ellos no están en contra de los tratados de libre comercio per se, sino que están en contra de los tratados de libre comercio que, a juicio de ellos, son malos. Entonces, yo creo que hay que ser un poco cauteloso y yo no estoy seguro si esta relación que él pide, estoy hablando de Castañeda ahora, de asociarse y hacer un frente común le vaya a ser la mejor estrategia para Centroamérica, Carlos. El otro factor importante es la sombra que hay sobre el país relacionado con el impacto que podría tener la ley Nicaragua en caso de que ésta se apruebe y entre en vigencia el próximo año. Funides ha hecho algunas estimaciones económicas sobre el impacto. Por el otro lado, se aprecia que el gobierno está echando a andar la ley de asociación público-privado. Algunos dicen que el gobierno está buscando recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica previniendo una especie de plan B frente a la entrada en vigencia de esa ley. ¿Qué tan grave sería esta amenaza? Bueno, yo creo que idealmente el país debería lidiar con este tema del NICAC desde el punto de vista político que es realmente lo que está en juego ahí. Y ojalá que salga bien porque sí es una sombra que no le conviene al desempeño económico de Nicaragua. Recordemos que hay una serie de tendencias que han variado para nuestro país. No son tan favorables los precios de nuestras exportaciones, los flujos de Venezuela. Hay una serie de factores, aunque nos hemos beneficiado de bajos precios del petróleo y eso ha mantenido el crecimiento y el dinamismo económico, lo cierto es que hay una serie de tendencias también que no son las mismas de antes. Entonces, Nicaragua ahora más que nunca debe cuidar que tiene las mejores condiciones posibles para seguir creciendo, para sostener ese crecimiento y cuidado, crecer más si fuera posible. Entonces, afectar el clima de inversión no es lo mejor que pudiese ocurrir en Nicaragua. Y creo que este escenario que se abre con la OEA es una forma de realmente entablar un diálogo en donde de carambolas, ¿verdad? Básicamente estemos hablando con los Estados Unidos y tratemos de encontrar una especie de acuerdo balanceado, ¿verdad? Es decir, que satisfaga las distintas partes, especialmente pues las expectativas del país, por un lado, para generar certidumbre. Porque la incertidumbre va muy en contra de la inversión. El riesgo uno lo puede calcular todavía, pero la incertidumbre es bien manejable. Entonces, yo creo que esto hay que verlo como una amenaza real. Hemos escuchado a Francisco Javier Aguirre recientemente viniendo y él siente, y César Zamora, que también estuvieron en Washington, sienten que realmente hay un ambiente diferente hacia Nicaragua del que veíamos antes. Entonces, hay que tomar las medidas necesarias para que eso no se convierta en una sombra que afecte las decisiones de inversión en Nicaragua. Por ejemplo, la presentación que hizo Funides la semana pasada, en la cual además se habló de estas encuestas de percepción que tienen, por un lado, los consumidores y también los empresarios, particularmente sobre el clima de negocios e inversión, y se señalaba que el factor político incide negativamente en el clima de negocios. ¿A qué se refieren específicamente? ¿Se refieren a la elección anómala que acaba de terminar en el país? ¿Se refieren a la NICA Act? ¿Qué es lo que le preocupa al sector empresarial que ustedes encuestaron? ¿Eventos que ocurrieron, digamos, desde mayo hasta septiembre, que es cuando se levantó la última encuesta de percepción del clima político a los empresarios? Por darte una idea, nosotros preguntamos siempre una serie de factores, temas de corrupción, costo de energía, el precio del crédito, etcétera, y el entorno político. El entorno político como factor negativo en el clima de negocios había llegado a un nivel bastante bajo del 29% en abril del 2016, y es entre abril y septiembre, que ocurren todos estos eventos, donde el empresario empieza a expresar su mayor preocupación de que el clima político afecta el clima de inversiones, y este número aumenta de 29 a 68 en septiembre. Cuando le preguntamos a ellos, por ejemplo, cuál es la situación de la empresa privada, de la empresa de ellos, como el ambiente con relación al año pasado, baja de 21 positivos a negativos 6 en ese mismo periodo, de abril a septiembre. Y cuando hablamos del clima de negocios, en general, había dicho sea de paso, y eso lo presentamos en el informe, en los primeros informes del año de Coyuntura, un clima de negocios sumamente favorable, el 74% y eso bajó a 39%. Sigue siendo positivo, pero baja bastante. Claramente, el entorno político, la situación de la discusión sobre los temas políticos es lo que tiene, de alguna manera, inquieto a los empresarios. Yo quería solamente hacer un comentario sobre la NICA Act, porque obviamente creemos nosotros que fue, como Funides, un acto de responsabilidad educar a la opinión pública de los potenciales efectos económicos a través de una simulación relativamente sencilla de qué significaría acabar o cerrar de la fuente de financiamiento principal que tiene el Estado para hacer sus inversiones públicas en temas de salud, educación, vivienda, carretera, que afecta a los más pobres, para generar... ¿Podría el gobierno atenuarlo? Y digo esto porque algunos funcionarios del gobierno precisamente descalificaron esa evaluación que hizo Funides, diciendo, están ustedes hablando pues como que si aquí iba a caer un meteorito. Bueno, en realidad, la probabilidad es mucho más alta que caiga un meteorito que sabemos que es muy baja, porque la verdad es que la cosa se aprobó en la Cámara de Representantes, o sea, esto pasó a nivel intermedio de formación de ley. Y esta semana la congresista Ross Lettinen siguió abogando por esta ley. Volvió a hablar y dijo, dio a entender que esto sigue en la agenda legislativa. El punto aquí era importante de transmitir un mensaje a los que la estaban minimizando, de que esto no es para minimizar, y a los que estaban también, Carlos, creyendo de que esto tal vez podría ser beneficioso para generar algún proceso de diálogo. No, esto no es beneficioso, esto generaría una reducción del crecimiento económico, como mencionaba Mario, tenemos que proteger al máximo que siga siendo alto. Entonces, la verdad es, lo que tratamos de hacer aquí es alertar con algunas simulaciones sencillas, ¿verdad?, cuál podría ser el impacto de esta ley y efectivamente los efectos, si bien es cierto, no se sentirían en el curso de los dos primeros años, una vez aprobada la ley, sí podría tener efectos bien nocivos para el crecimiento en el largo plazo. Porque estas leyes permanecen mucho en el tiempo. Mira la Health Burton con el tema de la propiedad, cuánto tiempo estuvo, desde 1994 aproximadamente, por asuntos políticos y fue eliminado hasta este año. Entonces, estas cosas son muy permanentes y esta sanción en particular es especialmente fuerte. Vos decías, Mario, estos son temas económicos que tienen que resolverse desde el punto de vista político, pero ¿cuál es el límite que se percibe o que ustedes que están cerca, vos en APEN, vos en Funide, en el sector empresarial? Porque aquí ocurrieron cosas en junio y en septiembre y en noviembre que nadie esperaba que podían ocurrir, que se cruzara esa raya de hacer elecciones sin observación electoral, sin competencia política y sin embargo se hizo. Y ahí está la reelección del presidente. Ahora no se conoce cómo va a organizar su gobierno, si seguirá dando las mismas señales. Pero bueno, ¿hay límites o no? Bueno, yo creo que al unísono las diferentes organizaciones del sector privado se han expresado y han hecho un llamado a corregir una serie de ámbitos que son importantes y en particular en el tema electoral, pues verdad, o sea, se están hablando de reformas donde haya participación plena, donde haya transparencia, donde haya rendición de cuentas, verdaderamente observación internacional y ese tipo de cosas. Entonces, inclusive se hace llamado a recuperar todos los temas que han puesto sobre la mesa OEA y en su momento de Unión Europea, que creo que dan recomendaciones muy válidas, muy pertinentes. Entonces, yo creo que el sector privado está siendo claro en hacer un llamado a que este sea como el centro, el eje de atención en esta negociación. Es decir, veremos cómo alrededor de enero se pronuncian las partes, porque el asunto es de que como puede haber una posición de consenso, podría ser que salgan dos informes diferentes y entonces sabremos si hubo o no hubo acuerdo. Yo creo que la expectativa es de que lleguemos a algún acuerdo de que le compre estabilidad de largo plazo al país. Eso es lo que requerimos, ¿verdad? En el tema de la relación con Estados Unidos, Carlos Fernando, me gustaría decir lo siguiente. Yo creo que hay que estar claro cuál es el interés de ellos estratégico, cuál es el interés nuestro y cómo están íntimamente vinculados. Para mí en Estados Unidos su tema es seguridad. Para nosotros es desarrollo. Pero ellos tienen que entender que para que nosotros podamos jugar a apostar a la seguridad de los mismos Estados Unidos, tenemos que tener desarrollo. ¿Y desarrollo implica democracia o solamente crecimiento? No, estoy hablando desde el punto de vista de que cuidado con las amenazas a las remesas o cuidado con las amenazas al Tratado de Libre Comercio, verdaderamente. Porque hoy por hoy esto ha sido un beneficio neto altamente positivo para la región y para el país. Y si eso se fuera a revertir o se van a crear problemas en situaciones como la que vive el norte de la región, donde hay alta criminalidad, hay problemas de banda, narcotráfico, problemas bien serios a resolver. Es decir, y no estamos bien pensando en ampliar la cooperación como ha sido la intención de los congresistas que iban a dar este paquete de 700 y tantos millones de dólares. O sea, esa es la línea en que se tiene que seguir. Se tiene que apostar al desarrollo de Centroamérica por parte de Estados Unidos porque si no va a ser un problema de seguridad para ellos tanto como para nosotros. Volvamos a los factores económicos. El factor Venezuela en la economía. El Fondo Monetario cuya delegación acaba de estar en el país dijo que aunque la reducción de los fondos de Petrocaribe ha sido absorbida, esto requiere un monitoreo de cerca para establecer políticas de mitigación y siguen insistiendo en que el país tiene que crear espacios fiscales. Y repiten lo mismo, revisar las exoneraciones fiscales, atender la crisis potencial de la finanza del Seguro Social. Son recomendaciones que tienen 3, 4, 5 años de estar sobre la mesa pero pareciera que no son atendidas. Bueno, yo creo que tienen más que eso, ¿verdad? El tema del INSS lo han venido atendiendo las delegaciones del fondo por más de 10 años, ¿verdad? Incluso cuando se habló de la potencial reforma a moverse a un sistema de capitalización individual y efectivamente lo que sí ha pasado en los últimos 3 años es de que el instituto ha caído ya en un déficit operacional anual de alrededor de mil millones de Córdoba, que esto en este momento es de 200 millones y esto es sumamente preocupante para la integridad del sistema y lo que está haciendo el fondo es volviéndolo a poner en el tablero. Yo creo que también el mensaje del fondo con relación a los espacios fiscales te está diciendo de que, si lo querés entender entre líneas, también te están diciendo que ya no se aguantan incrementos más a los impuestos o a las cotizaciones del Seguro Social y que el bolsón que se podría buscar para encontrar recursos frescos y adicionales está en el desmantelamiento de algunas exoneraciones que ellos consideran han cumplido ya su función de promover sectores y que, como todo tipo de exoneraciones, deberían estar definidas en el tiempo. Esto es parte de lo que el fondo ha venido hablando. Creo que es un tema de carácter más estructural que coyuntural. Yo creo que las finanzas públicas en este momento, 2016, 2017, incluso a pesar del incremento del gasto de inversiones, sobre todo que se experimentó en el 2016 y que está ya presupuestado para el 2017, todavía podemos decir de que el Estado nicaragüense goza de salud fiscal en términos generales y son temas puntuales como los de líneas que se llevaron. Pero el discurso predominante en el sector privado, y se capta en algunas de esas cámaras y en su liderazgo, es que hay un aferramiento al sistema de las exoneraciones, al grado de que en nueve años que tiene el gobierno del presidente Ortega, ni siquiera nunca se ha hecho una revisión a fondo. Es decir, aquí discuten de todo, menos del impacto de las exoneraciones, el costo fiscal que eso tiene, a pesar de que está planteado sobre la mesa. Carlos, yo entiendo que el gobierno finalmente ha hecho una estimación bastante pormenorizada de lo que estas exoneraciones representan. Y la conclusión es que son mayores de los que se creían. Eso es lo que yo entiendo. Más del 7% del Producto Interno Bruto, más de 800 millones de dólares. Me han dicho, no sé exactamente qué tan más, pero me han dicho que son mayores de lo que se creía. Es decir, porque había la necesidad de hacer una estimación sector por sector prácticamente, verdaderamente, que es lo que se otorga. Ahora, el problema es el siguiente, o sea, el sector privado está dando argumentos, hombre, vos me quitas exoneraciones y realmente yo pierdo competitividad, tengo un problema. Es algo que tenemos que escuchar, ¿verdad? Porque lo cierto es que todos también sabemos que esta economía es sumamente cara. Que esta economía no hay los niveles de competencia, digamos, que ayudarían a que los precios bajen o tengamos menores costos en general en la constelación de costos de esta economía. Tenemos costos de energía que es alto, tenemos costos de financiamiento que son altos, tenemos, y así pues la lista, ¿verdad? Costos de cualquier transacción son alto. Entonces, creo que tenemos que pensar más estratégico hacia el futuro, ¿verdad? Y tal vez no es ese el dilema, exoneraciones o no exoneraciones, sino verdaderamente acordar una estrategia, verdaderamente donde ganemos en productividad, en competitividad, a base de acciones priorizadas que realmente le den un respiro al sector privado. Abaratar el costo de la energía, por ejemplo, para mí está en la orden del día. Vos tenés que revisar el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas que tiene el distribuidor, tenés que ver cómo contratar hacia el futuro los contratos más baratos posibles de energía y no seguir pues, o sea, sosteniendo esta estructura de costos tan alta. Y cualquier tipo de medidas de esa índole pues sirven. El puerto en el bluff podría ser un respiro enorme para los exportadores en este país, ¿verdad? En general que no tendrías que pasar por Puerto Cortés o Puerto Limón, te pudieras economizar 800 dólares promedio por furgón. Si facilitas el comercio que hoy dicen que ya no son 17 kilómetros por hora que camina, sino a 13 kilómetros, o sea, vamos para atrás a nivel de la región centroamericana. La región es nuestro mercado más importante después de Estados Unidos. O sea, ese tipo de acciones pudieran hacer una enorme diferencia en la competitividad de los sectores. Entonces, creo que hay que entrarle a eso, como también probablemente vas a tener que entrar a revisión de estas exoneraciones, racionalizarla y reconocer que no todo lo puede seguir exonerando. Vamos a volver al tema de la productividad, pero me gustaría conocer el caso de Funides, por ejemplo, ¿han hecho ustedes alguna estimación sobre las exoneraciones políticas alternativas que se pudieran aplicar o presentar en relación a esto? Sí, hay un estudio de Mario Flores el año pasado donde se abordó el tema, un análisis de orden fiscal más general donde está abordado. Y más bien lo que se cita son los distintos estudios. Había uno del BID, recuerdo, y andaba alrededor de ahí 400, 500 millones de dólares, ¿verdad? Algunos de ellos son inamovibles, ¿verdad? Algunas de estas exoneraciones. Pero ahí hacíamos la siguiente reflexión. Es obviamente un tema bastante complejo que involucra negociación política, porque definitivamente el argumento de la competitividad y de los subsidios en los mercados con los que Nicaragua compite es un tema que hay que tomar en consideración. Entonces, una alternativa, Carlos, que se ha planteado, nosotros se lo hemos mencionado también a funcionarios del fondo, es que qué tal si se busca una reducción del IVA en dos puntos porcentuales a cambio de exoneraciones, por ejemplo. Entonces, de alguna manera le estás brindando un alivio de una carga impositiva que ahí está, que se está pagando, versus a costa de, o a cambio de, el desmantelamiento de algunas exoneraciones. Esos son tipos de soluciones que creo yo que pueden acercar a un punto intermedio a la función de recaudatoria del Estado y de competitividad de parte del sector privado. O sea, en el 2017, de una u otra manera, tiene que iniciar un proceso de negociación sobre factores claves de la economía, entre ellos ese de los espacios fiscales, la seguridad social, cómo compensar la caída de los fondos de Venezuela. Hay este factor de incertidumbre en relación al tema de Estados Unidos. El sector externo, ¿cómo se proyecta? Estamos hablando de las principales exportaciones del país hacia los principales mercados de Estados Unidos, Centroamérica, México, Europa. O sea, tuvimos dos malos años, 2015-2016, básicamente las exportaciones tradicionales han caído 8% en el 2015, posiblemente 6-7% en el 2016. Lo que ha tendido a compensar un poco son las de zonas francas que sí se recuperaron, ¿verdad? Entonces, el próximo año lo más probable es que esto comience a mejorar. Ha habido mejor producción porque mejor invierno, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, los precios han tendido a mejorar en algunos rubros significativamente azúcar, por ejemplo, pero el mismo café. Tal vez no así la carne o el oro, que digamos, tiene problemas. Pero vemos una recuperación el próximo año en las exportaciones, ¿verdad? Es decir, ahora, el asunto es, bueno, las exportaciones se van a recuperar, pero perdiste dos años, ¿verdad? Entonces, el asunto es cómo vas a manejar tu brecha comercial porque las importaciones han todavía continuado creciendo a un ritmo mayor. Tienes una brecha comercial más grande. Ahí creo yo que siempre va a haber necesidad de ver cómo manejar eso, manejar y proteger tus reservas internacionales. Entonces, hay algunos desafíos, ¿verdad? Pero, Carlos, yo creo que hay que ir a más lo neurálgico y lo estratégico porque vos resolves el problema del seguro social si aquí hubiese más inversión y hubiese la posibilidad de más formalidad en el trabajo, ¿verdad? O trabajo en manufactura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que ver cómo nos centramos en una agenda que esté en lo estratégico, en aquello que verdaderamente nos puede hacer más competitivo de manera muy deliberada y le apostamos a, como decía el estudio de Funides último, a los sectores con más alta productividad, ¿verdad? O los estudiamos más en detalle porque creo que todavía está muy general el análisis que estamos haciendo, pero al menos es una ruta. El último capítulo del informe de Funides pregunta si la economía nicaragüense que ha crecido se ha transformado o no estructuralmente. La respuesta es que el crecimiento sigue dependiendo de sectores de baja productividad, que nuestra matriz exportadora prácticamente sigue dependiendo de productos primarios y con pocas exportaciones de valor agregado. Hacen una serie de sugerencias de lo que podrían ser políticas públicas y políticas privadas. Pero bueno, ¿hay alguna prioridad en ese diálogo que tiene el sector privado con el gobierno? ¿De dónde avanzar en esa dirección? Yo creo que es precisamente lo que quiere contribuir Funides en la discusión del problema. Lo que se hizo fue tomar una foto de cómo era la estructura de la economía en el año 2005 y cómo era la estructura de la economía en el 2014. Y en la presentación pusimos las dos, una traslapada sobre la otra y la estructura era prácticamente lo mismo. Los sectores habían crecido, pero por dinámica interna de cada uno de los sectores, pero la estructura sigue siendo una economía, lo que ya sabemos, Carlos, predominantemente agropecuaria, materias primas, con alguna mejora en la sofisticación de algunos productos de exportación, que más bien lo que te dicen es que hay un buen potencial para profundizar tecnológicamente la matriz de exportación. Entre la sugerencia está tratar de identificar sectores claves. Nosotros mencionamos, por ejemplo, el caso del turismo como un factor donde podés, de alguna manera, absorber mano de obra en actividades mucho más productivas a través de todos los servicios que los turistas necesitan. Hay un sector de mayor valor agregado. Esto por mencionar un ejemplo. Una vez que ya has identificado estos sectores, Honduras identificó siete para los próximos 20 años. Una vez identificados estos sectores, lo que vos pasas a hacer, y esto es recomendación de Dani Rodri, que estuvo en tu programa de esta semana hace algunos meses, lo que él dice es tratar de encontrar estos cuellos de botella que hacen que se dificulte el crecimiento del sector. Si la gente no sabe hablar inglés, no van a venir turistas de habla inglesa y no se van a sentir tan cómodo, no van a gastar tanta plata. Entonces, la idea es tratar de encontrar estos cuellos de botella y a través de políticas sectoriales aumentar el peso específico que tiene este sector. Pero obviamente, para hacer eso, tenés que tener un orden de prioridad de parte de las autoridades que lo definan como una política de Estado. Vamos a apoyar el sector XYZ por este motivo. Todo el mundo coincide en que si la economía nicaragüense no se transforma, si no mejora su competitividad o su productividad, podemos seguir creciendo, pero seguiremos estancados. Se identifican políticas, mejorar el capital humano, la eficiencia de los servicios, pero hay mensajes que el Estado le da al país que van en la dirección contraria. Por ejemplo, esta política de otorgar feriados de manera indiscriminada, como lo que acaba de ocurrir esta semana. Es decir, ¿qué tiene que ver eso con mejorar la productividad? ¿Cómo afecta al sector público y al sector privado esa política? Sí, yo creo que efectivamente hemos tendido a exagerar un poco esto de los asuetos y días de vacaciones. El sector privado hasta cierto punto lo resiente, porque en realidad lo que separa es la actividad económica. De alguna manera, nosotros tenemos que verdaderamente asegurar de que ese engranaje funcione bien todo el tiempo. Y esto tiende a realmente desenfocar un poco la atención de las empresas y demás. Entonces, sí, es un asunto sobre el que habría que pensar verdaderamente. Es decir, pero el reto realmente está en que como país tengamos una discusión sobre prioridades, tengamos una discusión sobre estrategia, pero verdaderamente con un método que sea lo más efectivo posible. Creo que en ese sentido FUNIDES debo decir, está tratando de hacer una contribución a una manera más inteligente tal vez de entrarle al asunto. Y al final nos lleva a la necesidad de enfatizar determinados sectores y alinear una serie de políticas en torno a estos sectores que prioricemos verdaderamente, en cierta forma, es apostarle a ganadores, pero basado en información verdaderamente útil, pues, que es la productividad que estos sectores tienen en general. La producción económica que estima FUNIDES para el próximo año está de alguna forma alineada con el gobierno y con el fondo monetario. Es decir, ¿no hay por ahora diferencias importantes o si las hay? No hay diferencias importantes. Tal vez nosotros hacemos énfasis en factores de riesgo que podrían hacer que estos crecimientos bajen, pero son factores que no le estamos dando, digamos, ninguna probabilidad en este momento. Un crecimiento de aproximadamente 4,5%, impulsado por un consumo relativamente estable. La manufactura que se ha recuperado un poco. La agricultura que, como decía Mario, después de dos años bastante difíciles ahora está saliendo un poco mejor. Y entre los factores negativos, unas exportaciones que están bien en campo muy bajo, históricamente bajo, con un desempeño bien pobre en términos de valor, en términos de matriz de producción están relativamente bien. Y unas importaciones que siguen siendo altas con crecimiento de alrededor del 7,5% y que probablemente se vayan a aumentar con el aumento del precio de los combustibles. Una última cosa que estoy seguro que le interesa a muchísima gente. Las encuestas de FUNIDES con los consumidores revelan que en los consumidores de ingresos medios y bajos hay una percepción de que su poder de compra se está deteriorando. ¿Cuál es la causa de esto? Si por el otro lado, pues las cifras dicen que la inflación está bajo control. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, la forma de cómo lo vemos la inflación, los economistas, y lo reducimos a un solo índice y decimos, este es el índice de precio del consumidor, abarca un centenar de productos. El consumidor, particularmente de consumo bajo, tiende a fijarse en artículos que son muy importantes para él o ella y que tienen aumentos más allá fuera de este índice general. La gente dice que está subiendo los alimentos, que lo afecta la energía, que lo afecta... Así es, el tema de la educación, por ejemplo, los útiles escolares, los uniformes, los zapatos, el esparcimiento, todo este tipo de cosas sí está creciendo. Entonces, depende del nivel de consumo y dentro de la canasta de consumo de alimentos, que ciertamente ha sido bajo desde un punto de vista de índice general, hay algunos ítems que no han bajado, ¿verdad? Es decir, en los últimos dos o tres años, el tema de algunos productos como la carne, etcétera, han más bien tenido un incremento. Entonces, depende cómo lo percibe cada quien, el que tiene ingresos más elevados, donde ya la canasta de consumo de estos ítems es menor en términos porcentuales. Entonces, sienten que la situación está un poco normal, un poco de esperarse, digamos, y normal en este tipo de encuestas en todas partes del mundo, que siempre la percepción más pesimista es el que está peor, ¿verdad? Gracias, Juan Sebastián Chamorro, Mario Arana, por sus reflexiones sobre el cierre de la economía 2016, proyecciones en el año 2017. Gracias, Juan Sebastián.